Hola a todos, ahora los voy a llevar a ver las huertas de durazno que están los árboles ahorita en flor. Espero que les guste, para que sigan mirando más videos iguales, denle like y suscríbanse a mi canal. Soy Rosy Rosy. Ya estamos aquí en las huertas de durazno, pueden ver los árboles, están ahorita llenos de flores. Y a estos árboles, estos árboles ya están debidamente podados y también les hacen esto, les ponen estos hilos, les dicen amardes. Estos árboles los podan primero para que puedan tener buena iluminación, puedan tener buena iluminación. No se quebren las ramas cuando el fruto esté creciendo. Después les voy a enseñar cuando tienen la fruta, quitan toda la rama seca. Después les voy a enseñar cuando tienen la fruta, hay un proceso que le hacen que se llama desahijar. Pero eso será en otro video. Estas ramas que están aquí abajo son todas las que les cortan a los árboles. Se les llaman socas a todas estas ramas. Después pasan con una máquina y personas las van juntando, las sacan de las huertas para que la huerta quede más limpia. Todavía falta hacer este proceso aquí. Los árboles estos todavía los riegan a modo, no sé si se le diga antiguo, porque hacen una especie de presa en toda la huerta y la llenan de agua. Así para que el árbol se mantenga así, como los ven ahorita, con tanta flor y tenga mucha fruta. Hay diferentes colores de flores también. Miren la huerta, qué bonita se mira. Se puede percibir el olor de las flores. Hay diferentes tipos de flores, depende de la variedad de los duraznos. Hay de colores, más bien dicho de colores. Ahorita ya andan aquí las abejitas polinizando las florecitas, mira. Qué bonito. Ahorita vamos a ir a otra huerta para que vean otra clase de flores, otro color. Llegamos a esta otra huerta. Esta es la última clase, la última variedad de duraznos. Vean, la flor así es. Aquí pueden mirar cómo es la flor. Es diferente color. Y aún no ha florecido toda. Todavía tiene botoncitos. Esta es la última clase que se cosecha. Esto que pueden ver ahí, pueden mirar que hay unos árboles. Así como estos son arbolitos que apenas pusieron. A veces se seca algún árbol en la huerta y los replantan. Eso le llama replantar. Ponen otro árbol nuevo de la misma variedad para que no falten árboles en la huerta. Y sigamos cosechando duraznos. ¿Pueden ver las flores? Estos árboles ya están un poco más altos. De hecho, muy altos, creo yo. Aquí anda la abeja. No puede faltar. Para hacer todo este trabajo de la poda, usan unas escaleras del tamaño de 12 pies. Hay en huertas a veces que están muy altas y en ocasiones utilizan escaleras de 16 pies, que es muy alto. Todo aquí después, todo donde está la flor, se va a llenar de fruta. Todo. Ya saben que en otro video les voy a enseñar cuando ya empiece a crecer el durazno. Vamos a ir viendo todo el proceso poco a poco. Aquí estamos en otra huerta. Esta huerta es la primera variedad. Es la que más pronto crecen los duraznos y más rápido los cosechan. Pueden ver que la flor se ve un poco más rosada, como de otro color. Ya floreciendo la huerta. Quise traerlos para que miraran la diferencia. Miren. Ya están podados. No sé si aquí ya hayan hecho el amarre o si todavía lo tienen que hacer. Esto es lo que les digo. Estos hilos que ven aquí arriba. Todos esos hilos es el amarre. Hacen la poda para el balance, les entreluz, los amarran. Son mucho trabajo lo que requieren. Así que recuérdenlo cada vez que se coman un durazno. Es mucho trabajo que hacen las personas en el campo. y ¿qué más les puedo decir? Muy bonito. Se mira ahora. Hola. Ya los traje a esta otra huerta. Mira qué bonito está. Están los árboles muy llenos de flor. Ese es el otro método de riego que les estaba mostrando. Son estas mangueras. Esas mangueras que tienen estos estas mangueritas que están aquí. No recuerdo cómo se les llama. Que de ahí sale el agua. Aquí va a salir el agua y se rega cada árbol. Cada árbol tiene su propio creo que se llaman esprincos. Cada árbol tiene su propio esprinco. De ahí sale el agua y se empieza a regar el árbol. Quise enseñarles esto. Qué bonito se mira. Repito por si no oyeron. Papas, estamos a un lado de la carretera. Quise enseñarles estos árboles. Qué bonito se miran estas huertas de duraznos. Espero que disfruten el video. Y podemos ver que a veces en los alrededores hay algunas huertas que no están muy bien atendidas. Nos hacen falta más trabajadores. Y Trump nos quiere echar para México. A la gente que estamos aquí trabajando. Honradamente. Estoy encantada con enseñarles estos trabajos a estos árboles tan bonitos. y muy orgullosa. Yo siempre he trabajado en el campo y espero seguir pudiéndoles trabajar. Y ahora hacerles estos videos. Y que ustedes también estén orgullosos. Bueno, estamos aquí en California. Gracias por ver el video. Y hasta pronto. Soy Rosy. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!